Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. Examen de emisión, 31 de mayo. La Procuraduría de Justicia de Michoacán consignó este jueves a 32 servidores públicos de los municipios de Tangancícuaro y Chilchota por su presunta participación en los delitos de secuestro y homicidio. Mediante un comunicado, la dependencia estatal informó que se encontraron elementos para consignar a 32 policías de ambos municipios, entre ellos el director de seguridad pública de Chilchota, quien incluso durante su declaración reconoció que recibía pagos mensuales de una célula delictiva que opera en esa región para brindarles protección. Según el comunicado, el pasado martes, el líder de la célula delictiva le ordenó al director de seguridad pública que realizar operativos de vigilancia para resguardar el cobro de un rescate. Con el respaldo de los elementos policiales de ambos municipios, el líder de la célula delictiva solicitó a los familiares de un transportista que tenían secuestrado desde el pasado 5 de mayo que llevaran el rescate a una gasolinera ubicada en la periferia de Chilchota. Cuando los plagiaros cobraban el dinero del rescate, fueron descubiertos por personal del grupo antisecuestros de la Procuraduría de Justicia registrándose un enfrentamiento a balazos en el que perdió la vida el policía investigador Edgar León López y cuatro integrantes del grupo delictivo. A pesar de que las instalaciones de seguridad pública de Chilchota se encontraban a poca distancia de donde se registró el enfrentamiento, los elementos policíacos no acudieron a apoyar a los ministeriales, situación que dejó al descubierto su participación a favor del grupo delictivo. Tras determinar que sus acciones contribuyeron en hechos que derivaron en la muerte de cinco personas, esta tarde fueron trasladados al centro de reinserción social conocido como Mil Cumbres para quedar a disposición de un juez que resolverá su situación jurídica en los próximos días. Para Coasar TV, Sandra Saenz.